Voy a intentar escribir el rock de los vicios Voy a intentar escribir el de los sacrificios Voy a perseguir cada palabra con aliento hasta que al fin Se rinda alguna para mí Voy a tratar con la tinta y voy a tratar con la imprenta Voy a intentar decir la verdad aunque seguido mienta Voy a perseguir a la canción perdida hasta que por azar Se rinda alguna para mí Hay mucho rock de mujeres ajenas De mujeres que nunca existieron Hay rock and roll de leones Y también los hay de corderos Por eso te pido amigo desconocido Si ves a mi rock perdido Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento Voy a dirigir una película por ti hasta que al fin Tú seas solo para mí Ya que hay mucho rock de mujeres ajenas De mujeres que nunca existieron Hay rock and roll de leones Y también los hay de corderos Por eso te pido amigo desconocido Si ves a mi rock perdido Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí No me gustan las canciones porque mientan Porque todo se resuelve en tres minutos Son soldados del ejército invisible Partes rotas de un espejo nunca roto Te dedito mis canciones porque sientes Que la vida no está hecha de canciones Está hecha de pedazos de tormenta Está hecha de malditas sensaciones Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento Voy a dirigir una película por ti hasta que al fin Tú seas solo para mí Ya que hay mucho rock de mujeres ajenas De mujeres que nunca existieron Hay rock and roll de leones Y también los hay de corderos Por eso te pido amigo desconocido Si ves a mi rock perdido Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí Ya que hay mucho rock de mujeres panderas De mujeres que nunca existieron Hay rock and roll de leones Y también los hay de corderos Por eso te pido amigo desconocido Si ves a mi rock perdido Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí Y también los hay de corderos Y también los hay de corderos Y también los hay de corderos Y también los hay de corderos